Por medio de una publicación en su página en Facebook, el Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa dio a conocer que ahora se cierra los miércoles. Indican que se toma esta decisión debido al cambio en el que el día que permanece cerrada esta área protegida al público, porque en el Parque Nacional Manuel Antonio cierra los martes y el Parque Nacional Corcovado los miércoles. Precisan que con este entorno se tomó la decisión también de cerrar los miércoles, esto pensando en el fomento que se ha venido dando a la reactivación económica de las comunidades locales. Precisan que el horario de ingreso será de jueves a martes en los sectores de Uvita y Ballena de 8 de la mañana a 4 de la tarde, mientras que en el sector de Colonia 9 y media de la mañana a 6 de la tarde. Finalmente hicieron un llamado a que respeten las regulaciones establecidas para el uso de las zonas públicas del parque, así como las indicaciones de los guardaparques y guardavidas.